Voluntad, energía, acción, vea, Dr. Víctor Atal. Voluntad, energía, acción, vea, Dr. Víctor Atal. Señores, andan los ingenieros, como dice Manny, los contratistas asustados. Definitivamente nuestro presidente es un hombre que viene con los pantalones puestos a trabajar. Está haciendo lo que nunca se ha hecho. Y el que quiera o crea que viene al gobierno de Lindo a tener botella, ¡ah, ah! Con Danilo se quiere decir, señor. ¡Hay que trabajar! El presidente de todos los dominicanos. Eso es así, Manny. Es trabajando. El que no quiera trabajar, que se vaya para su casa. ¡Aplauso al señor presidente Danilo Medina! ¡Aplauso! Susan, ¿para quién es el Bú de la noche de hoy? Así es, Manny. Te cuento que el Bú de la semana de hoy es para los familiares del inmortal humorista dominicano Freddy Verasgoico, quienes se disputan y no llegan a un acuerdo por la herencia, fruto de los años de trabajo de esta importante figura. Con esto, que ha demostrado una vez más que estos familiares y su viuda no son dignos de seguir su ejemplo. ¡Un fuerte Bú para él! ¡Bú! 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 Abundar algo, abundar algo, abundar algo. Óigame una cosa. Aquí hay una persona que sabe realmente cómo era la situación de don Freddy Verasgoico, que es el diputado Luisín Mejía. Creo que es Luisín Mejía que se llama. Luisín Jiménez. Luisín Jiménez. Valga la rectificación. Ese sí sabe las condiciones económicas que estaba don Freddy Verasgoico. Que no vayan a creer que todo es maravilla. Ahí lo que hay es concreto y varilla. Lo que se está vendiendo y lo que se está disputando. ¡Bú! 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 Bueno, debo decir, Manny, que nosotros como producción del programa nos adelantamos a lo que venía ya y efectivamente el presidente de Andrés Medina prácticamente ha dejado a la persona que vamos a escuchar en el toilet. Solamente le vamos a dar hoy a la palanquina. ¡Una empujadita ahí! ¡Daniela la gafelatina! ¡Bú! ¡Bú! Sí, porque realmente le habíamos estado dando seguimiento al desastre de gestión que encaminaba a Josefina Pimentel en el Ministerio de Educación. Desde no sentarse con los profesores a dialogar para agenciar un mejor salario hasta fallar con lo que es la ejecución del presupuesto jugoso con las edificaciones escolares y ahora lo último que hizo fue que anunció que solamente 45 escuelas estaban disponibles para el horario extendido. Cuando el señor presidente le dio todos los cuartos del mundo, haciendo que era mal el presidente. Mira, déjame decirte algo, Joli. A veces hay funcionarios aquí que se quillan conmigo porque yo le digo la verdad. Ahora, cuando yo digo lo bueno de este gobierno, nadie dice nada. Ahora, yo respeto la figura del presidente Danilo Medina. Si algún día el presidente llegó que hace algo malo, yo se lo digo porque yo estoy aquí en el Canal 4, no por ninguna bandería política. ¿Me entiendes? Yo tengo una responsabilidad con la sociedad. ¿Me entiendes? Bueno, pero es la principal promesa del presidente Danilo Medina. El horario extendido, la educación. Claro, está haciendo que da mal a nuestro señor presidente. Y cualquier funcionario que no esté haciendo lo que debería de hacer, es para afuera que van. Esperamos que a la mano te va a dar, no tengamos que aflochearlo, porque mientras tanto vamos a aflochear a Josefina Pimentel. Sí, porque déjame decirte algo, de la manera más rápida es que, vamos ya me acaba, que acaba de, óigame, si algo tiene este canal y el director de este canal es que nunca me ha llamado a mí la atención por nada, ni se me ha prohibido mi libertad de expresión. Yo aquí yo digo la verdad, sea como sea, gútele a quien le guste. Si mañana me tengo que ir de este canal, me voy con gusto, pero dije la verdad, mi verdad yo no la negocio con nadie, ni tengo ninguna bandería política, por eso digo siempre públicamente, no me interesa ser político. Siga, Johnny. Flochea ahí a Josefina Pimentel. Flocheala ya. Lo mejor del sábado en Santo Domingo. El siguiente programa no tiene ningún interés ni compromiso comercial. Sus fines son eminentemente esculturales. ¿Por qué somos pobres? Para muchos lugares del mundo, la definición de río es vida. Para República Dominicana, lamentablemente la definición es vertedero. No, 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 no. No, 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 no.